Mira, discúlpame, discúlpame porque te tengo que dejar, y discúlpame porque no seas tú el que me deje. Se fijan, señor, una persona, un caballero, un caballero, señor, un caballero. Fíjense, fíjense, la frase tiene su, tendré que explicarla, no creo, señores. El otro, nada, esos que se vieron a lo mejor por la calle ya se conocían, yo supongo que se conocían, ¿no? ¿O no? No se sabe, ¿no? Esta persona, en un alarde de valentía, en un alarde de resignación, de paciencia, ya. Reciclada y recalcitrante, ¿no? El pasado, historias, con secuelas y demás. El tío tuvo la honestidad, tuvo la grandeza de decir, discúlpame porque te tengo que dejar, ¿no? Y discúlpame porque no seas tú el que me deje. Claro, el otro estaba deseando, ¿no? Disculpe, mi niño, que te tengo que dejar. Vete, mi hijo. ¿Quién te ha secuestrado? ¿Bobo? El otro era un bobo. El otro era un bobo. Pero este era honesto. Un tío honesto, fuerte. Con secuelas fuertes del pasado. De desprecio y demás. Y el tío. Me emociona, tío. Es como si fuera yo. Señores, lo dejamos aquí. Ya más adelante trataremos. Es que no estoy recta con una recta. Es que me estoy curando una tendinitis, ¿no? Muy importante. La tendinitis tira hasta el hombro. Historia, ¿no? Ya les explicaré yo sobre eso. La tendinitis es muy importante en el curso de anatomía. De momento lo dejamos aquí. Decía, ahora mismo que íbamos a tratar el tema del don nadie. Los don nadie. Cuando yo hablo de un don nadie, me refiero a un don nadie socialmente hablando. No sé si me explico. Yo soy un don nadie. Tengo mis títulos y mi diploma de cursos y el del paro y todo. ¿Vale? Ya lo hablaremos ya en el currículum. El currículum vitae. Es muy bonito. Pero ya lo veremos. Ya lo veremos. También el curso de sexología. Son malitos ustedes. Señores, siguen tratando el tema. Los temas, porque ya estos temas se mezclan todos. Los dejamos aquí, señores. Y discúlpenme. Porque tengo que dejarlos. Y discúlpenme ustedes. Porque no sean ustedes los que me dejen. Bueno, ustedes me pueden dejar cualquier momento. Me apagan el vídeo y estoy pesadito o algo que sea. No soy pesadito. La verdad, usted lo sabe, señores. Que digo la verdad. Siento. Saludos demasiado.